¡La picó! ¡La picó! No, loco, no podés picar la aceituna. Perdón, Sergio, es la costumbre. Pero hagamos una cosa. Antes de ver el partido, te invito a ver las ofertas de Castro, que son una cosa de loco. Llegó a Castro la locura mundial. Ofertas totalmente alocadas. Grifería de pared para cocina, 45 dólares. Es un gol de arco a arco, eh. Mobiliario para cocina nacional, con un descuento del 25%. ¡Vamos que vamos! ¡Uruguay nomás! Con estos precios el mundial se juega acá. ¿Cómo hace Castro? Castro, cerámicas y equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. ¡Castro! ¡Hey! ¡Hey!